... Buenos días, sesión pública. Vamos a dar comienzo a este pleno extraordinario con el primer punto del orden del día, que es la designación de los miembros de las mesas electorales, mediante sorteo para las elecciones de las Cortes Generales del 10 de noviembre del 2019. Gracias. 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 De acuerdo. Pasamos al siguiente punto del orden del día, propuesta para estimar parcialmente diversas alegaciones, desestimar el resto y aprobar definitivamente la modificación del reglamento orgánico municipal. Propuesta de resolución. Primero, estimar parcialmente las alegaciones, las alegaciones contenidas en el punto segundo del escrito de alegaciones presentado por doña Isabel Santiago Muñoz y don Maiko Santana Araña, con registro de entrada número 12.032, de fecha 2 del 10 de 2019, de modo que se elimine de la propuesta inicial el inciso final del artículo 41.4 en los términos expuestos, lo que se recogerá en el texto definitivo del reglamento orgánico municipal, que se apunta como anexo. Segundo, estimar parcialmente las alegaciones contenidas en el punto décimo del escrito de alegaciones presentado por doña Isabel Santiago Muñoz y don Maiko Santana Araña, con registro de entrada número 12.032, de fecha 2 del 10 de 2019, de modo que se corrija la numeración de los apartados del artículo 64, lo que se recogerá en el texto definitivo del reglamento orgánico municipal, que se apunta como anexo. Tercero, estimar parcialmente las alegaciones contenidas en el punto décimo del escrito de alegaciones presentado por doña Isabel Santiago Muñoz y don Maiko Santana Araña, con registro de entrada número 12.032, de fecha 2 del 10 de 2019, proponiendo una nueva redacción de los puntos 2 y 3 del artículo 172 en los términos expuestos, lo que se recogerá en el texto definitivo del reglamento orgánico municipal, que se adjunta como anexo. Cuarto, desestimar el resto de las alegaciones del escrito presentado por doña Isabel Santiago Muñoz y don Maiko Santana Araña, con registro de entrada número 12.032, de fecha 2 del 10 de 2019, en los términos expuestos. Quinto, estimar las alegaciones contenidas en el escrito de alegaciones presentado por doña Isabel Santiago Muñoz y don Maiko Santana Araña, con registro de entrada número 11.991, de fecha 2 del 10 de 2019, en relación con el artículo 41.4, de modo que se elimine de la propuesta inicial su inciso final en los términos expuestos, lo que se recogerá en el texto definitivo del reglamento orgánico municipal, que se adjunta como anexo. Sexto, desestimar el resto de las alegaciones del escrito presentado por don Julián Artemio y Artiles Moraleda, con registro de entrada número 11.991, de fecha 2 del 10 de 2019, en los términos expuestos. Séptimo, aprobar expresamente, con carácter definitivo, la redacción final del texto modificado del reglamento orgánico municipal del ilustre Ayuntamiento de Mogán, una vez resueltas las reclamaciones presentadas e incorporadas a la misma las modificaciones derivadas de las alegaciones estimadas, con la redacción que se recoge en el anexo. Octavo, publicar dicho acuerdo definitivo, con el texto íntegro del modificado reglamento orgánico municipal del ilustre Ayuntamiento de Mogán, en el boletín oficial de la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, que entrará en vigor, según lo previsto en el artículo 72 de la ley 7.1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Sí, buenos días, señora presidenta. Desde el PSOE de Mogán ya manifestamos, en el momento de la aprobación inicial de este expediente, que no estábamos de acuerdo con una serie de cambios que se incluían en la modificación del reglamento orgánico municipal, que se pretende aprobar hoy de forma definitiva. Por ello, en base al procedimiento que rige la tramitación de este cambio normativo, presentamos, dentro del plazo habilitado al efecto, escrito de alegaciones con la intención de hacer ver al grupo de gobierno en qué aspectos estábamos desde el PSOE disconforme. Entendemos que es necesario impulsar la modificación que nos ocupa para adaptar la norma a las exigencias en materia de transparencia, así como para dar cobertura a la causística municipal, a las herramientas necesarias para poder desarrollar las facultades que la nueva ley del suelo confiera a los ayuntamientos. Pero desde el PSOE de Mogán no compartimos la forma en que se han reducido los derechos de los concejales que representamos a nuestros vecinos y vecinas. Amparados en una hipotética y más que discutible supuesta optimización de los recursos municipales, el grupo de gobierno, el grupo de CIUCA, ha reducido los tiempos de intervención de los representantes públicos en el que es el máximo órgano del gobierno municipal, el pleno. En el caso de los portavoces del grupo mixto, esta reducción es drástica, ya que pasamos de disponer de ocho minutos para la defensa de cada asunto traído a pleno, de ocho minutos, a quedarnos en tan solo tres minutos. Tres minutos para defender asuntos como el presupuesto municipal, cambios normativos, etc. Es por ello que desde el PSOE manifestamos nuestro rechazo a esta forma de entender la política y el ejercicio democrático de la misma. Por consiguiente, no votaremos a favor en este asunto. Muy bien, muchas gracias. ¿Ha consumido? Don Michael. Sí, buenos días. Desde el Partido Popular vamos a plantear que el expediente se quede sobre la mesa por dos razones fundamentales. La primera de ellas, porque entendemos que es contrario a resoluciones judiciales y la segunda, porque no han sido resueltas todas las alegaciones presentadas. Antes de entrar a explicar estas cuestiones, quiero hacer constar el carácter represor, antidemocrático y obstaculizador que muestra esta propuesta de modificación del reglamento orgánico. No pensada en la participación política, sino en el control de la oposición. Esta propuesta de RON se opone a los principios constitucionales y a los derechos fundamentales que consagra y vulnera el artículo 23, el 9.3, pues obstaculiza el derecho a la participación en los asuntos públicos de los vecinos a través del recorte de derechos de quienes somos sus representantes públicos. Ninguna de las modificaciones propuestas posee justificación democrática alguna. Es una decisión sustentada en la arbitrariedad que ampara a quien debe ser el garante de la legalidad de las que desisten, que se adoptan en este pleno. Y les recuerdo que da igual que el informe del secretario de la asesoría jurídica diga que todo es legal, ya hay antecedentes en esta administración de informes emitidos por el señor secretario que han sido tumbados en los juzgados. Es bastante surrealista que quienes nos llevaban al diputado del común y a los juzgados pidiendo más democracia sean ellos quienes mismos los que consagran y ejecutan un recorte brutal de los derechos de los concejales con la única finalidad de obstaculizar el trabajo de control y fiscalización que los ciudadanos nos han encomendado. Dicho esto y desde un punto de vista formal, reiteramos que el expediente debe dejarse sobre la mesa por las razones antes expuestas y que paso a desarrollar. Primero, afirmamos que esta propuesta de modificación del RON es contraria a resoluciones judiciales firmes y que en caso de que sea aprobada por este pleno, aquellos que la apoyen incurrirán en la comisión de un posible delito de prevaricación. Sí, le hace gracias, señor Menzé. Y esto lo decimos a pesar de los problemas del secretario del grupo de gobierno para encontrar la sentencia a la que aludimos, a la que la misma alcaldesa tuvo acceso cuando estaba en la oposición y que le interesaba la defensa de la democracia y de los derechos fundamentales. Dice esta sentencia que he traído a este pleno, dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo 4, de 26 de marzo de 2009, lo siguiente. La reducción de los tiempos de forma general y cualquiera que sea la materia a tratar, implica necesariamente constreñir a los concejales a que en la mayor parte de los casos realicen un ejercicio de imposible síntesis, dejando vacío de contenido y reducido a un puro formalismo el derecho a participar en los debates. Prosigue la sentencia afirmando que por medio de los debates los concejales ejercen su función de control y fiscalización de los órganos de gobierno del ayuntamiento, así como el derecho de crítica respecto a la opinión mayoritaria para que quede constancia de sus criterios a los muy diversos efectos que, según la índole de cada asunto, pueden producirse. La ordenada exposición de la opinión de las minorías es esencial en el sistema democrático de gobierno, que no consiste en que la mayoría gobierne sin más, sino que lo haga teniendo presentes las legítimas razones que cada materia pueda poner de manifiesto esa minoría. Y finaliza afirmando que la limitación injustificada amparándose en la potestad de autoorganización de la administración de las intervenciones de los concejales en los plenos, vacía de contenido el derecho de participación de los asuntos públicos que establece el artículo 23 de la Constitución. Por tanto, desde el Partido Popular entendemos que en virtud de esta sentencia invocada, ustedes incurrirían en la comisión de un posible delito de prevaricación si aprobase en esta propuesta de modificación. En segundo lugar, este expediente entendemos que también debe dejarse sobre la mesa porque no han sido resueltas todas las alegaciones presentadas. Nos referimos a la undécima de las alegaciones presentadas referida a la Comisión de Evaluación Ambiental, que a pesar de ser la justificación principal para modificar este reglamento, se han olvidado de explicar ante este pleno, pues sus causas políticas y jurídicas que subyacen en esta decisión. Dicho esto, nos sorprende la afirmación del secretario de la Corporación que recoge en su informe que paso a leer, que dice lo siguiente, esta es la indefinición de esta alegación que nada cabe decir al respecto, dando así por resuelta esta alegación. Por ello, y con la intención de aclarar las dudas planteadas por el señor secretario, que entiendo que también se podía haber puesto en contacto con este portavoz para que pudiese resolver esa alegación, le emplazo a revisar el contenido de la página 28, 29, 30, 31, 34. Continúo en un segundo turno. Muy bien. Don Benzei. Respecto de lo manifestado por el compañero Artemi, simplemente manifestar que parece tanto el portavoz del Partido Popular como el portavoz del PSOE olvidar que en los tiempos que de alguna manera se están acordando en este reglamento orgánico municipal son los mismos tiempos tanto para la oposición como para el Gobierno. No quiere decir que el Gobierno vaya a tener un tiempo mayor de intervención que el de los portavoces de la oposición. Ahora, el grupo mixto, evidentemente, por estar conformado por dos portavoces distintos, el tiempo que corresponde a ese grupo mixto tendrá que ser dividido entre dos y compartido por esos dos portavoces. Por lo tanto, no hay una desigualdad en el reparto de los tiempos oposición-Gobierno, sino que es exactamente el mismo tiempo. Por lo tanto, no hay ningún tipo de recorte, sino que simplemente se reduce el tiempo en un solo minuto respecto del anterior, justificado y amparado por lo que dice el propio reglamento, y que, insisto, es el mismo tiempo de intervención tanto para el grupo de Gobierno como para la oposición. Simplemente, compañero Artemi, en su caso, al pertenecer al grupo mixto y usted compartir el grupo mixto con otro grupo político, pues tendrá que compartir el tiempo de ese grupo mixto con la compañera Santiago cuando venga al Pleno, no en el caso del día de hoy. Pero es que, además, se ha estimado una de sus alegaciones, que es que cuando no viene la compañera que comparte con usted el grupo mixto, usted pasa a acumular la totalidad del tiempo asignado al grupo. Entonces, parece que se le ha olvidado esa parte de la resolución de las alegaciones del señor secretario. Por lo tanto, para muestra un botón, usted ha intervenido en esta intervención dos minutos con 22 segundos, en un tiempo, en un asunto que, según sus propias palabras, es tan trascendental como es la modificación del reglamento orgánico municipal. hecho que no pasa sino a ratificar la intención nuestra a la hora de sintetizar, en el tiempo que nos hemos dado todos, lo que nosotros queramos decir, que usted, insisto, lo ha hecho magníficamente bien. La opinión, respecto de lo del compañero Michael, da la sensación de que quien hablaba era este portavoz cuando estaba en la oposición. Y lo digo porque parece olvidar el compañero Michael que quien suprimió el artículo 24 de la Constitución de un plumazo fue quien hoy se sienta a su derecha cuando prohibió grabar los plenos. Y digo que ha manifestado el señor Barco, una decisión represora, que es más represor que prohibir grabar los plenos. Hoy cualquier ciudadano puede venir aquí, tomar fotografía y grabar los plenos, siempre y cuando no perturbe el orden de la sesión. La no participación política, prohibir grabar los plenos, compañero, es la máxima expresión de la prohibición de la participación política. Dice usted que vulnera derechos de la Constitución española. Aquí el único que ha sido condenado por los tribunales de lo contencioso administrativo por vulnerar derechos fundamentales de la oposición es quien se sienta hoy a su derecha y para quien usted levantaba la mano cuando era gobierno. Y dice que es una decisión arbitraria. Eso fue precisamente lo que ha dicho un juez y un fiscal en las sentencias que condenan a quien hoy se sienta a su derecha cuando prohibió grabar los plenos con la anterior modificación del reglamento orgánico municipal. Por eso le digo, compañero Michael, que usted me recuerda mucho a mí cuando yo estaba sentado en el lugar que usted ocupa respecto de la oposición y de alguna manera criticábamos las decisiones del señor alcalde. La diferencia es que nosotros hemos acreditado todo lo que denunciábamos con numerosísimas sentencias condenatorias que pesan sobre quien se sienta hoy a su derecha, al contrario que usted, compañero. Porque, mire, dice que hay antecedentes de informes de secretaría tumbados por los juzgados. Efectivamente, uno de ellos era el secretario de la Corporación Municipal que asistía a quien se sienta hoy a su derecha, que fue tumbado por los tribunales cuando decía que el reglamento orgánico municipal de aquella época iba contada la garantía a la mesa del pleno. Nada más lejos de la realidad, al contrario, insisto, de lo que sí sucede hoy en esta mesa. Dejo el resto de intervención para un segundo turno. Muchas gracias, don Artemi. Sí, señor Mencé. De acuerdo. Estamos de acuerdo en que una de las alegaciones que hemos presentado ha sido estimada, en este caso en el informe del señor secretario. Ha sido estimada porque era una norma que había que cumplir. Ahí sí que se estaban vulnerando los derechos del grupo mixto en este caso porque tendríamos menos tiempo de intervención que el resto de los grupos. También es cierto, sí, por supuesto, que el grupo mixto tiene que distribuir su tiempo entre los diferentes partidos políticos o portavoces que lo conforman. Por supuesto. Lo dice la norma. La norma yo considero, consideramos desde el Partido Socialista, que es la herramienta para que nuestro día a día en la administración se desarrolle correctamente. Pero una cosa es que la norma sea la herramienta y otra cosa es llevar la norma al extremo. Me explico. Por supuesto que no estoy diciendo ir en contra de la norma, pero siempre hay una interpretación que políticamente se le puede dar un cariz político para interpretarla. De forma que, por ejemplo, ya que lo saca usted a colación, el grupo mixto, la norma, el reglamento orgánico municipal decía que tenía que distribuirse los tiempos entre los portavoces. Sí, pero no es menos cierto que las últimas tres legislaturas, por la voluntad política de los que han estado al frente de este ayuntamiento, se le ha dado a cada uno de los portavoces de cada grupo político el mismo tiempo de intervención. Simplemente es voluntad política. Yo no voy a criticarlo. Es su forma de hacer la política. Yo tengo una forma diferente. Y discrepamos. Ustedes son los que ostentan ahora mismo el gobierno municipal y respetamos su decisión, aunque no la compartamos. Por otro lado, usted dice que se le reduce el tiempo a todos los concejales de la corporación. Yo lo he dicho en mi intervención. Lo he manifestado así precisamente. No era necesaria la puntualización que usted me ha hecho. Es más, el hecho de que sea a todos los concejales es aún más flagrante que que solo se le haga a los concejales de la oposición. ¿Por qué? Porque los vecinos y vecinas son los que tienen el derecho en este caso de recibir la información. Y yo considero que este órgano en el que estamos hoy sentados aquí, el Pleno del Ayuntamiento, es el máximo exponente de la representación participativa de nuestros vecinos y vecinas. Y todo el tiempo que se le dedique a debatir los asuntos en este Pleno, no es un tiempo perdido, no es una optimización de recursos. Todo lo contrario. Es una mayor transparencia que tenemos hacia nuestros vecinos y vecinas. Por último, simplemente al señor secretario, si la presidenta lo tiene bien, para derimir el sentido del voto en relación a dejar el asunto o no sobre la mesa, simplemente si se me puede confirmar que el expediente cumple con toda la legalidad para así poder definir el sentido del voto, en dejarlo o no sobre la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Artemi. Don Michael. Sí, evidentemente hay que reconocer que fue un error mantener esa prohibición de grabar los plenos, que no era tal cual porque estaban los medios acreditados, autorizados para hacerlo, por lo tanto, miente usted, señor Menzey. También le recuerdo que ese artículo, si le hace risa, estaba presente en prácticamente todos los reglamentos de los municipios de Canarias, incluso donde ustedes tenían gobierno o participación. Sigo exponiendo lo que comentaba en el primer turno. De forma resumida puedo comentarle que lo que alegamos es lo siguiente. Ausencia de justificación razonada de la modificación propuesta. Incumplimiento de los requisitos fijados en la ley 40.2007 del sector público para la creación de cualquier órgano administrativo que resumimos en A, la determinación de su forma de integración en la administración pública. B, delimitación de sus funciones y competencias, al menos las que establece la citada legislación. C, dotación de los créditos necesarios para supuesta marcha y funcionamiento donde se materializará realmente la independencia funcional de la creación de un nuevo órgano. Solo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma administración pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población. Ninguna referencia se hace a estas cuestiones en ninguno de los informes emitidos al respecto de la modificación que interesa a la alcaldesa. El aspecto E, además, en la página 30 de esas alegaciones nos referimos expresamente a la inocerpancia de la propuesta hace tanto de lo dispuesto en ese artículo 77.5 de la ley de procedimiento administrativo relativo a que el ejercicio de la autoridad queda reservado a los funcionarios públicos provistos de objetividad, imparcialidad e independencia, provistos de veracidad y certeza en lo que a los informes que emita se refiere. Sin embargo, el reglamento, lejos de dar cumplimiento al citado mandato, permite que formen parte de esta comisión o de este órgano ambiental personas ajenas a la función pública, desprovistas de la condición de autoridad ni de las presunciones legales descritas, ni regula un régimen para evitar un conflicto de interés en el que pueda incurrir al conocer de asuntos dentro de las funciones asignadas al órgano. Esta ausencia de regulación vicia el reglamento, pues solo se regula el régimen de incompatibilidad de los empleados públicos. Entendemos, pues, que el informante ha dejado de dar respuesta, por tanto, de resolver las cuestiones de ilegalidad planteadas en nuestra alegación número 11, por lo que el expediente está incompleto y debe dejarse, como decía, sobre la mesa. Nosotros entendemos que si siguen adelante será suya la responsabilidad de aprobar un reglamento, entendemos, ilegal en un expediente que no ha dado cumplimiento al procedimiento para resolver esas alegaciones. Desde este grupo nos oponemos a este RON porque es la consagración más clara del modo en que usted, señor alcaldesa, entiende la política. Un modo que nada tiene que ver con el respeto a los volores democráticos. Gracias. Compañero Artemi, dice usted que es una norma y la norma hay que cumplirla. Evidentemente, la norma es, de alguna manera, el guión por el que nos relacionamos todos los compañeros. Dice usted que hay una interpretación de la norma y la interpretación, usted convendrá conmigo, compañero, en que en este tipo de asuntos debe de ser estrictamente jurídica. Otra cosa es la interpretación política que nosotros hagamos de la interpretación jurídica, que es la que debieran hacer exclusivamente los técnicos municipales que informan respecto de las alegaciones que interponen tanto usted como el resto de portavoces de la oposición. Pero mire usted, efectivamente, es lo que usted manifestaba antes y era así. Y no dejará de ser así, compañero. No dejará de ser así mientras la voluntad de los portavoces sea la de debatir, que usted muy bien lo ha definido. Sea la de debatir. Porque cuando se traigan asuntos importantes que afecten al interés general en este municipio y que de alguna manera entendamos todos que son de especial trascendencia y de alguna manera se solicite también la ampliación de los tiempos de turno de intervención, por entenderlo así, ya la alcaldesa dispondrá lo que entienda oportuno, siempre y cuando, como usted ha dicho, sea para debatir en términos edificantes, compañero, al objeto de poder llegar a una conclusión que compartamos todos los portavoces y emitir un voto cuanto más unánime mejor. Por ese lado no va a tener usted ningún problema. Otra cosa distinta es que se pervierta el uso de los tiempos de intervención para venir a hacer de esta sala una cosa distinta de la que debiera ser, que como usted muy bien la ha definido, es el máximo órgano de representación popular en el distrito o en el municipio de Mogán. Por lo tanto, compañero, no tenga usted la menor duda de que continuará siendo así siempre y cuando, insisto, la decisión y la voluntad sea la de debatir, no la de convertir a esta sala en un circo, cosa que dejó de ser, afortunadamente, desde hace muchísimo tiempo. Compañero, Michael, y tanto que fue un error, pero los errores se enmiendan y usted tuvo cuatro años para enmendar ese error y no solo no lo enmendó, sino que las resoluciones judiciales que nos daban la razón a nosotros y se la quitaban a usted y le hacían ver el error que habían cometido, en lugar de acatarla, la llevaron hasta el Tribunal Supremo, cosa que le agradecemos a día de hoy porque es la primera sentencia en España que aclara y sienta cátedra de que los plenos municipales se pueden grabar. ¿Y eso sabe quién lo impulsó? El grupo político CIUCA, gracias a la represión, compañero, del Partido Popular de Mogán en la etapa del Partido Popular 2011-2015, de la que quien se sienta a su derecha era el principal protagonista, cosa que le agradecemos porque, afortunadamente, nos dio la razón. E, insisto, usted dice que vulneramos derechos fundamentales. La única persona en esta sala condenada por los tribunales de lo contencioso administrativo, hasta del TSJ, de la sala de lo contencioso, es quien se sienta a su derecha. Y no solo de la sala de lo contencioso administrativo, sino también del juzgado de lo penal. Nada más. Muchas gracias. Señor secretario, ante la pregunta del compañero Artemis, si el expediente cumple con todos los trámites. Sí, el expediente está completo, obviamente, para poder proceder a su votación. En cuanto a lo que dice don Michael, que es contrario a decisiones judiciales, la sentencia esa a la que aluden, que ahora trae, es absolutamente imposible de localizar con los datos que ellos dan. Dicen una sentencia de un tribunal, no dice ni siquiera qué tribunal es, ni de dónde es, ni en qué expediente. Entiendo que se refieren a una sentencia que afecta al ayuntamiento de Mogán, pero yo esa sentencia no la conozco. En todo caso, es una sentencia de un juzgado, no es una sentencia del Tribunal Supremo, no es jurisprudencia. En esa misma sentencia venía un dato muy interesante, que era precisamente sacado de una sentencia del Tribunal Supremo sobre el tiempo de debate, y se refería a un tiempo de un minuto, que para el Tribunal Supremo era absolutamente insuficiente, pero aquí no estamos hablando de un minuto, estamos hablando de una reducción del 25% y se queda en cuatro minutos. En cuanto a que no ha sido respondida la alegación, es que la alegación era de tal indefinición que no, que es imposible responder. El resto de las alegaciones que hacían, que eran diez, estaban perfectamente definidas, decían donde consideraban ellos que estaba el error, que es lo que había que cambiar, lo que no. Aquí no, aquí se habla genéricamente de que todo está mal hecho y no se alega nada en concreto. Es tal la indefinición que es absolutamente imposible de responder. Muy bien, señor secretario, y como al portavoz, me enseño a dado tiempo, también una de las propuestas que se trae este pleno e importante es precisamente el reglamento, el órgano ambiental en relación a que el municipio de Mogán, junto con las Palmas de Gran Canaria y el Cabello de Gran Canaria, somos las únicas administraciones que lo tienen desarrollado y lo que va a ser desbloquear el planeamiento de este municipio vital, importante para el segundo municipio turístico más importante de la isla de Gran Canaria y que, bueno, ya con la acción traemos dos expedientes más, precisamente, de mejora de la competitividad de nuestra planta alojativa. Hay una propuesta del señor portavoz del Partido Popular de dejar el asunto sobre la mesa. ¿Votos a favor de dejar el asunto sobre la mesa? ¿En contra? ¿Abstención? ¿Votos a favor del asunto? ¿En contra? Muy bien, pasamos al siguiente punto del orden del día, propuesta para la ratificación y aprobación del texto inicial del convenio urbanístico suscrito y negociado entre el Ayuntamiento de Mogán y la entidad Trujillo Castellanos SL para la ampliación del solarium de los apartamentos Rocamar, ubicados en la avenida de la cornisa número 20, en Puerto Rico. Le doy la propuesta. Primero, ratificación y aprobación del texto inicial del convenio urbanístico suscrito y negociado entre el Ayuntamiento de Mogán y la entidad Trujillo Castellanos SL, en representación de don Jorge Domingo Trujillo Castellano, para la ampliación del solarium en los apartamentos Rocamar, ubicados en la avenida de la cornisa número 20, en Puerto Rico, término municipal de Mogán, conforme al artículo 24 del plan de modernización y someter el mismo a información pública mediante anuncio publicado en el BOB y en al menos dos de los periódicos de mayor difusión en la isla, por un periodo mínimo de dos meses. Segundo, facultar a la Alcaldía para la firma del mismo, que se formalizará mediante documento administrativo, sin perjuicio de la inscripción en el registro de la propiedad de los actos y condiciones que lo requieran, conforme a la legislación urbanística e hipotecaria. Tercero, notificar el citado acuerdo plenario del Servicio Administrativo de Urbanismo, así como la entidad Trujillo Castellanos SL, en representación de don Jorge Domingo Trujillo Castellano, para que procedan a publicarlo en el BOB y en al menos dos periódicos de la isla, por un periodo mínimo de dos meses. Muy bien, muchas gracias. Don Artemi. Muchas gracias. En el día de hoy estamos celebrando esta sesión plenaria de carácter extraordinario, principalmente para traer dos expedientes de ratificación y aprobación del texto de sendos convenios urbanísticos. Se da la paradoja que en el último pleno se nos reprochó la alternativa de celebrar precisamente plenos extraordinarios, amparados en la optimización de recursos. Desde el PSOE de Mogán hemos defendido la utilización de este tipo de sesiones plenarias siempre que el interés general lo requiera, y estamos seguros que es el mismo sentir que tiene el Grupo de Gobierno de SIUCA. Por eso nos sorprendió la postura mantenida. En el expediente que nos ocupa, llama la atención que con antelación se ha retirado su inclusión en las comisiones informativas previas al pleno hasta en dos ocasiones. Según las explicaciones dadas por el señor secretario, según lo manifestado por este, se retiraron previamente de las comisiones informativas por existir una discrepancia, objeción por parte del interventor al expediente. Por cierto, echamos en falta su presencia toda vez que ha sido él, o el interventor que designara el cargo en esos momentos, el que ha motivado, según las explicaciones del secretario, que se retirara del orden del día de sendas comisiones informativas previamente. Precisamente la primera vez que se nos trasladó este expediente fue el pasado 23 de julio. Pues bien, el expediente que se trae hoy a debate es exactamente el mismo que se nos trasladó en aquel momento. ¿Podrían aclararnos cuál es esta discrepancia que ha ocasionado un retraso de tres meses en la tramitación de este expediente, según las explicaciones del secretario, ya que el cuerpo del expediente es exactamente el mismo que se nos trasladó en su momento? En relación al expediente en sí, no vemos motivos para oponernos a su aprobación en la medida en que viene con los informes técnicos y jurídicos preceptivos en base al visto bueno del señor secretario. Nada más que añadir. Sí, únicamente planteamos la misma pregunta que formulamos en las comisiones y que no se arrojó luz alguna, y que es la misma que acaba de comentar el compañero del Partido Socialista. ¿Qué diferencia este expediente que se ha traído a pleno hoy con el que se retiró de aquellas comisiones? Muchísimas gracias. Don Mensey. Efectivamente, como ha manifestado el compañero Artemi, el expediente consta de todos los informes jurídicos y técnicos oportunos para su aprobación conforme a derecho y al contenido del propio expediente. Me remito. Nada más. Muchas gracias. Don Artemi, su segundo turno. Simplemente puntualizar lo dicho en el primer turno de intervención. Para un voto favorable, aunque no nos opongamos, pues deberíamos tener resuelta esta cuestión que en el debate hasta ahora no se ha revuelto, por lo tanto no podremos votar a favor. No obstante, simplemente para información de los vecinos, informar que la postura o lo que es el contenido en sí del expediente, pues hemos dicho que no tenemos inconveniente o no tenemos motivos para votarlo en contra, porque de la lectura del mismo se detalla que es la resolución de un problema que venía acarreando, un problema urbanístico que se resuelve con este expediente. Pero lo dicho, lo que va decantado que el voto sea la abstención en este punto es precisamente la incertidumbre por el motivo del retraso que ha ocasionado que desde julio estuviéramos esperando para traer este expediente a pleno. Muy bien, muchas gracias. Don Michael, su segundo turno. Sí, reitero la pregunta al señor concejal de Urbanismo, al señor Menzey. ¿Qué diferencia este expediente del que se retiró en las pasadas comisiones en meses anteriores? Bueno, voy a contestar yo. Me parece increíble el portavoz del Partido Socialista y el portavoz del Partido Popular que ustedes estén centrando el debate que si el expediente tenía que haber venido hace dos meses o hace un mes. Me parece increíble cuando estamos intentando, precisamente al amparo del plan de modernización de Costa Mogán, que la planta alojativa del municipio de Mogán se renueve y que hayan incentivos económicos, precisamente, que van a aportar alrededor de estos dos convenios de 300.000 euros para seguir invirtiendo en las mejoras públicas del municipio. Y me sorprende, señor Artemi, que diga que el expediente está perfectamente con los informes correspondientes y después diga que si no le contestamos por qué el retraso de este expediente se abstiene. Cuando al final, el resultado final de estos dos expedientes, señor Michael y señor Artemi, como han venido aprobando la mayoría de los convenios con el voto del Partido Popular y del Partido Socialista, que digan que se abstengan por el mero hecho de no responder a una pregunta de por qué la dilación de este expediente, si en julio o en octubre. Lo importante del debate es que se han firmado dos convenios, que se renueva la planta alojativa, que los 15 convenios anteriores han sido aprobados por el Partido Socialista, cuando era grupo de gobierno, y gran parte de los otros convenios urbanísticos también han sido aprobados por el Partido Popular. Entonces, no entendemos ahora el por qué a lo mejor se abstienen o votan en contra únicamente porque el expediente se ha dilatado en el tiempo. Pues se ha dilatado en el tiempo porque ustedes bien saben, ambos dos, que el interventor que teníamos anteriormente se fue a otra administración. Hubo un nombramiento de interventor accidental, con lo que conlleva un cambio de gobierno en el gobierno de Canarias en función pública con los nuevos cargos, que se ha retrasado la firma de los nuevos nombramientos de la directora actual General de Intervención, y por eso se ha retrasado el expediente. Únicamente por unas cuestiones de cambio de gobierno en el gobierno de Canarias, por la tardanza en los nombramientos de los directores generales, en este caso, de función pública por parte del gobierno de Canarias, y por eso se ha dilatado, por los nombramientos que han afectado a los interventores de la administración local del Ayuntamiento de Mogán. Pero eso no es excusa para que ustedes digan que se abstienen por la única y mera razón de que el expediente se ha dilatado en el tiempo, cuando el fondo de la cuestión es que hay dos empresas que van a apostar por renovar su planta alojativa y que ustedes han venido aprobando, el Partido Socialista, todos los convenios que se han traído a esta mesa y también el Partido Popular en su gran mayoría. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Muy bien, por unanimidad. Muchas gracias. ¿Artemis votó, no? Ah, abstención al señor Artemis. Muy bien. Increíble. Seguimos con el siguiente punto del orden del día. Propuesta para ratificación y aprobación definitiva del texto del convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Mogán y la entidad Promociones y Construcciones Turísticas Canarias S.A. para la reforma del proyecto de hotel de cuatro estrellas para 88 unidades alojativas situadas en la parcela H16 del Hotel Morasol Suite, Puerto Rico. Leo la propuesta. Primero, ratificación y aprobación del texto inicial del convenio urbanístico suscrito y negociado entre el Ayuntamiento de Mogán y por la entidad Promociones y Construcciones Turísticas Canarias S.A. por Contursa, representado por don Sergio García Santana, para la reforma del proyecto de hotel cuatro estrellas para 88 unidades alojativas situado en la parcela H16 Hotel Morasol Suite, Puerto Rico, término municipal de Mogán, conforme al artículo 24 del PMM y someter el mismo a información pública mediante anuncio publicado en el BOC y en al menos dos de los periódicos de mayor difusión en la isla por un período mínimo de dos meses. Segundo, facultar a la Alcaldía para la firma del mismo, que se formalizará mediante documento administrativo sin perjuicio de la inscripción en el registro de la propiedad de los actos y condiciones que lo requieran, conforme a la legislación urbanística hipotecaria. Tercero, notificar el citado acuerdo plenario del Servicio Administrativo de Urbanismo, así como a la entidad Promociones y Construcciones Turísticas Canarias S.A. por Contursa, representado por don Sergio García Santana, para que procedan a publicarlo en el BOC y en al menos dos periódicos de la isla por un período mínimo de dos meses. Muy bien, muchas gracias. Don Artemi. Sí, muchas gracias. En este caso es un expediente similar al que se ha votado anteriormente, es un expediente del cual también se notó traslado el pasado 23 de julio y que también se retiró de las comisiones informativas hasta en dos ocasiones. Quiero matizar a la señora alcaldesa que el motivo del voto de la abstención en el punto anterior, que va a ser el mismo motivo en este punto, no es el retraso. Yo en ningún momento he alegado que sea que se haya retrasado en el tiempo. Es más, entiendo la situación, más si cabe, por haber pertenecido al Departamento de Intervención de la problemática que había con el cambio del personal en la misma y soy totalmente conocedor y consecuente con ello. El motivo de la abstención es que en el momento en el que se retira el expediente en la primera comisión y en la segunda comisión informativa, ante preguntas al señor secretario, señor secretario, porque el concejal de Urbanismo en este caso no pudo asistir a dichas comisiones informativas, el motivo que se alega por el señor secretario, y cito textualmente, se retira porque el interventor no ve el expediente, porque hay una discrepancia o objeción del interventor a la forma en la que se ha redactado el expediente. Pues bien, ante esta afirmación, probablemente el interventor tenga mucho más conocimiento que el que tenemos nosotros a la hora de analizar estos expedientes. Y si él ha localizado alguna discrepancia, nos sorprende que en su informe de fiscalización con el que se trae el pleno, no manifieste nada de esto y se lo haya hecho anteriormente. Ese es el motivo del voto en este pleno de abstención a este expediente, por lo cual, con esta abstención no se va a paralizar la tramitación, no es un voto en contra, no estamos en contra de este convenio. Pero las dudas que nos surgen, precisamente estas manifestaciones hechas en las comisiones informativas, que no han resuelto las dudas que podemos tener desde este grupo político, son las que motivan, en este caso, el sentido del voto en la sesión plenaria. Muchas gracias. Don Michael. Sí, señora alcaldesa, vamos a apoyar también este convenio amparado bajo el instrumento del PMM al que usted hace referencia, impulsado, como usted sabe, por el Partido Popular y al que usted tanto se opuso y ahora da todas las bendiciones y se alegra tanto. Algo entendible, puesto que si no fuera por este instrumento, pues, como usted bien ha reconocido, todas esas camas alojativas no se hubiesen renovado. Y también teniendo en cuenta, pues, la parálisis del plan general que ustedes han protagonizado en la pasada legislatura. Qué morro. Don Menzey. Yo puedo entender que abre de parálisis cuando se sienta tan cerca de quien se sienta, compañero Michael. Pero nada más lejos de la realidad. Aquí, compañero Michael, quien ha tenido paralizado literalmente el municipio de Mogán, usted sabe perfectamente quién es, porque usted perteneció al grupo que tenía totalmente paralizado el municipio, compañero. Y lo que sorprende poderosamente a este portavoz es que ustedes, en precampaña electoral, organizaran reuniones con los empresarios de Puerto Rico, diciendo que, poco menos, ustedes no tenían absolutamente nada que ver con el PMM. Y, claro, como aquí todos le tienen leído la matrícula y en las pasadas elecciones municipales, pues, cada uno ha sido puesto en su lugar, pues, ahora sí que se pretende en agenciar el tanto del PMM cuando iban por ahí, por los salones de acto de los centros comerciales, diciendo que, poco menos, que había sido SIUCA quien había impulsado y aprobado el PMM, Costa Mogán, cuando realmente habían sido ustedes. Por lo tanto, es eso, compañero Michael, y no otra cosa, entre otras cosas también lo que los ha colocado a ustedes en la oposición, la parálisis en la que tenían sumido a esta Administración y el ir todo el día de un sitio a otro en cuanto a opiniones en función de si hay elecciones o no las hay o a quién pudiera yo afectar con mis palabras a quien no pudiera estar. Y para muestra un botón, compañero, ¿sabe usted de cuándo tiene problemas este hotel, concretamente con el que estamos? Desde el año 2005. Con fecha 21 de junio del 2005 se emite informe por el técnico municipal en el que se puntualizan las objeciones respecto a la licencia bla, 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 bla. No le voy a hablar de nada que usted no sepa, pero en aquella época quien era concejal de urbanismo es quien tenía totalmente paralizado el municipio y es a quien nos tiene usted también sentado muy cerca. Y hoy, con este grupo de gobierno, compañero, se ha desbloqueado totalmente este expediente y que, insisto, desde el año 2005 lleva prácticamente bloqueado en el Departamento de Urbanismo. Compañero Artemi, las discrepancias del interventor, si bien es cierto que el señor secretario dio esa respuesta, no es menos cierto que a usted se le notificó el contenido de este expediente hace dos días y que usted, al estudiar el expediente y ver que efectivamente venía de la misma manera en la que venía con anterioridad y al no apreciar ningún tipo de modificación, a pesar de que le han dicho que había discrepancia, pues tenía usted o pudo usted haber acudido al despacho del interventor expediente en mano, sentarse con él y hablar con él y debatir con él del por qué un sentido u otro. Lo que no vale, compañero, es que usted venga aquí y se escude tras esta discrepancia cuando usted ha visto y ha dicho que cuenta con todos los informes técnicos y jurídicos con los que tiene que contar debidamente firmado y debidamente emitido para no apoyar el expediente. Nada más, muchas gracias. Muy bien. Don Artemi. Voy a simplemente tematizar que no vamos a votar en contra del expediente. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Usted es conocedor, señor Mencé, que los planes de modernización no los aprueban los ayuntamientos, lo sabe perfectamente, los aprueba el Gobierno de Canarias. Otra cosa es que estén impulsados por los municipios y usted sabe que este PME contó con el frontal rechazo de su compañera, la señora alcaldesa, más que nada por temas de interés político y no por el interés general que representaba la renovación de todas esas camas alojativas a las que ustedes ahora se dan golpes de pecho. A mí me gustaría saber qué avances ha tenido un instrumento de vital importancia, como es el plan general para este municipio que ustedes, como le dijeron a todos los vecinos, que nos prometieron tener en el primer año de legislatura y ya vamos para seis. Muchas gracias, don Mencé. Compañero, en cualquier caso, creo que vamos para seis. Hemos trabajado más en cinco años de lo que ustedes trabajaron en doce en este asunto concretamente, pero es que ustedes dijeron lo mismo y tardaron doce. Es decir, todavía tenemos seis años más para empezar de alguna manera a parecernos a ustedes, 15 más somos como mínimo los que vamos a seguir gobernando aquí y usted sentado en esa silla, si no huye como un cobarde, como hizo ya en su día, que huyó por la puerta de atrás, como hacen los cobardes. Mira, compañero, ha usted tenido una oportunidad magnífica de explicarle a todos los vecinos y vecinas de Mogán el contenido del informe que ha obligado a este promotor a tener paralizado su complejo desde el año 2005. Catorce años paralizado este complejo sin poderse renovar porque ustedes no hicieron sus deberes, cosas que hemos hecho nosotros en esta legislatura, compañero. Entonces, para muestra, un botón de gestión. Y la muestra, insisto, la dieron todos los vecinos el pasado 24 de mayo, poniéndolas a ustedes en su lugar, donde van a estar como mínimo 15 años más si algunos no deciden huir por la puerta de atrás, como hicieron en su día. Pero voy más, compañero, voy más. Usted ha dicho que nosotros estábamos en contra del PMM. Nada más lejos de la realidad, compañero. Nosotros, con lo que no mostrábamos nuestro total apoyo, era con el incremento de la zona comercial que ustedes pretendían, por los intereses de quien hoy se sienta a su derecha, posiblemente en contubernio con otros empresarios de aquella época, con los que el señor González pudiera haber llegado, o no, no lo sé, a algún tipo de acuerdo. Pero para muestra, un botón, y es eso. Entonces, usted tiene, cuando habla, que ser muchísimo más prudente y decirle a los vecinos que el CIUCA, con lo que estaba de acuerdo, era con el incremento del suelo comercial tan desproporcionado a nuestro entender que el señor González pretendió impulsar y aprobar en el PMM, cosa que efectivamente hizo firmándolo un día antes, dos días antes, perdón, de las elecciones municipales, que fueron un 24 de mayo y este señor firmó un viernes 22 de mayo, dos días antes. Entonces, se han retratado ustedes, todo el mundo le tiene leída la matrícula y prueba de ello es que a pesar de que ustedes fuesen diciendo lo contrario en época preelectoral, a ustedes los han colocado donde han estado y donde van a estar muchísimo más, porque para muestra un botón de gestión y es lo que se está trayendo aquí a esta mesa en el día de hoy. Nada más, muchas gracias. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Pues nada, con esto concluimos este pleno. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Buenos días. Gracias.